Buenas, están cayendo en la trampa de la pregunta 3. Nadie lee los anexos. A partir del 5 de febrero comienza el reparto. A ti te tocan la Cortes y la Super de Bancos. Ya están las ternas. A ti, la Contraloría. A ti, Luis, la Fiscalía. Excelente. Y a ti el Consejo Electoral. Y a mí, ¿qué me toco? ¡El huevo! ¡Gracias!